¿Qué es la presencia de cargos públicos en los conflictos? Creo que la presencia de cargos públicos en los conflictos sirve para mejorar las posibilidades de que no se incumplan los derechos civiles o los derechos humanos de las personas que estén allí. Si logramos favorecer una atención mediática mayor, eso permite visualizar una situación de injusticia y que se hable de ello. A veces se te ve más en otros espacios que no son los del Parlamento y poder estar allí donde sufre la gente. Y hay otro elemento crucial, es peligroso acostumbrarte a vivir en el Parlamento. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de gobernar y estamos gobernando en las principales ciudades de nuestro país y tenemos que hacerlo bien. Tenemos que ser capaces de hacer una labor parlamentaria digna, correcta y además que demuestre nuestra capacidad de gobierno, pero al mismo tiempo tenemos que ser perfectamente conscientes de que tenemos que estar allí donde la gente sufre. Si nosotros pudiéramos legislar de verdad desde el Parlamento, otro gallo cantaría. En la medida en que la entrega del gobierno al Partido Popular por parte del PSOE va a dar casi todo el poder al gobierno, nosotros tenemos ahora mismo, a mi juicio, que hacer compatible la actividad parlamentaria con la construcción de un movimiento popular. Yo creo que en lo estratégico coincidimos, todos queremos cambiar la sociedad y evidentemente es mucho más lo que nos une que lo que nos separa porque estamos en la misma organización política. Pero cuando estás discutiendo, lo importante no es lo que te une, lo que te une de alguna manera se da por hecho. Lo importante también son los matices que te separan y yo creo que nosotros tenemos un debate abierto que es muy rico, en el que todos compartimos la dirección en la que tenemos que caminar. No es un debate en el que unos digan hay que estar solamente en la calle y otros digan hay que estar solo en las instituciones, pero que con respecto a la forma en la que hay que estar en las instituciones y la forma en la que hay que estar en la calle hay diferencias, claro que sí. Por ejemplo, una cosa que ahí me preocupa enormemente, me preocupa enormemente que el trabajo parlamentario pueda contribuir a blanquear al Partido Socialista. El Partido Socialista entrega al gobierno al Partido Popular y a partir de ahí se pone el disfraz de Somos Más Rojos Que Nadie y aprobamos un montón de PNL con Unidos Podemos y entonces ya hemos hecho una suerte de oposición parlamentaria. Como no, no me hagan trampas. Ustedes han entregado el gobierno al Partido Popular. Saben que desde el Parlamento podemos hacer muy pocas cosas y que podíamos tener un gobierno distinto. Todo lo que haga el PSOE para oponerse al Partido Popular después de entregarles el gobierno pues tendrá un carácter de pantomima, de pantomima en muchos casos. ¡Suscríbete al canal!